Juan Pablo Estrada, presidente de la Cámara del PAN, da a conocer las conyunturas que experimenta el Gremio de la Panadería. Bueno, la alza de los combustibles no solo es de Nicaragua, esa es una situación a nivel mundial. Somos dependientes del petróleo, por lo tanto las alzas pues están en todos los países. Desgraciadamente nosotros somos cordovizados, en El Salvador está dolarizado, pues la gente está acostumbrada a ganar en dólares y otros países que están dolarizados. Pero esta es una situación mundial. Nicaragua, si le suben mundialmente a las petroleras, ellos tienen que subirnos nosotros. Esto está afectando enormemente, pues, a la baja, al menos consumo de productos terminados. Aquí tiene que, el gobierno tiene que hacer algo, pues, me imagino con todos los sectores. Debe haber algo para no afectar tanto, al final que es el consumidor el que está pagando los platos rotos. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Bajar la frecuencia de rutas a nivel nacional. Si estamos yendo cuatro o cinco veces, bajar a una ruta, a tres rutas, para que esto no afecte. Bajar también los cilindrajes de los vehículos de reparto. Entonces hay que buscar mil maneras para reducir costos en la logística de entrega de productos. Los panaderos mantendrán la buena calidad de su producto y no subirán el precio. Mire, ahorita hablar de subir de precio es un poco un tema difícil, porque la gente tiene un salario fijo. Y si yo llego a subir el precio, va a pasar lo que siempre ha pasado. No compran, sustituyen. El pan se puede sustituir con tortillas, se puede sustituir con otros bastimentos que no son alimentos. El pan sí es un alimento, ¿verdad? Pero la gente sustituye o si comía dos veces al día, comía una vez. Entonces siempre tendemos a bajar un poco la producción y a usar estrategias. Nosotros estamos trabajando con muchas empresas para cambiar las normativas antiguas de producción de pan. Es decir, introducir premezcla, usar productos de más, no estar al tiempo antiguo. Entonces mejorar la calidad es una opción también. Ya la opción de bajar peso, de bajarle calidad al pan, ya la gente lo que vamos a hacer es de motivarla a consumir pan. La gente está acostumbrada a consumir pan de calidad, pero no está acostumbrada a pagar un precio más alto por un producto que no se puede subir de precio. Nosotros quisiéramos, así como no suben al combustible, así como no suben a todo, también nosotros subir. Pero es un poco difícil la situación de los alimentos. Para Noticias 12, Helmut Canales.